En este momento estamos poniendo en actividad el anillo de seguridad de nuestro comandante Hugo Chávez, con nuestros compañeros motorizados, el Movimiento Popular, los PLA, la UVC, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los colectivos, el cual les manda un mensaje de solidaridad y de lealtad absoluta a nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy estamos defendiendo a la patria, hoy, mañana y siempre. El 22 la vamos a defender con los otros y hoy la estamos defendiendo con la salud. Hasta la victoria siempre compañeros, patria o muerte. No, 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 no.